¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esa mierda si es así, estos perros re sin fí, jode puta te partí Ya pa' que más para mí, estás viendo la cara más underground de este país Los blancos matando a Martin Luther King Y no quedan pocas cosas que decir Tiendo un niño interior está muy feliz de ti El adulto de mañana tiene sueños por cumplir Dicen muy bien que lo va a cumplir, tranquilo, déjame el trabajo sucio a mí A mí me encanta hacer frizz Un shoutout para San Luis Ey sí, para San Luis pongo la firma Porque este rapero en la final es un saludo pa' mi tía Irma La Irma, no confías en ti, la recul me lo confirma Eso sí, hermano, estés loco, no mido el saludo Mejor tú quédate mudo Tiro la fulera en la primera que pudo Y tus causas lo pusieron en el pecho como escudo A Limón le saca el zumo dentro de la competencia Pero por lo visto, Hades, tú no tienes tu decencia A su zumo asumo que le falta esencia Y a lo que tú sumaste nunca le falta esencia Esa mierda no me frustra Mano, soy el mejor, espero que a ti te gusta Me traicionaron, eso no me gusta Pero al menos lo hicieron por una causa justa no es caída libre es libre la caída Yo soy la lupa para matar hormigas Abre la boca que soy tu dolor de barriga Así me gusta hacerlo, piso sin merecerlo Mírame a la cara, al asesino tienes que conocerlo Gracias por ese abrazo, pero no yo quiero ese brazo Yo no quiero el rechazo, piso el globo para dos payasos Estos payasos manujo blip, este rapero yo vengo Del culpe aquí hermano, juro te gano en el frío Soy el payaso, vengo de ahí, te vas a morir Bobo, porque rapeando no me acomodo Pongo los brazos y pongo los codos Hola niño, yo te aplasto tus bobos Porque este rapero, mano, te esborre Y dos manos que la pista me borre Porque las perras siempre empiezan a ladrar Cuando los jóvenes corren Por eso, nada, tu ladrido se escucha en la cuadra Mi ladrido se escucha en palabras Así que no hagas que la boca te abra Del porvenir, mi causa es de San Luis y el de San Andrés Esas que vas a ganar hermano, pero sabes que tú no lo harás esta vez Mi causa es el mejor, e incluso cago al tres Cagamos rango cuatro y el domingo un rango tres Para que la gente lo sepa Mano, porque yo soy de la secta A mí no me importa que digan que soy el mejor Solo quiero que lo sepan Mano, a mí no me ganan porque Haré que vean días felices Él les sorprende lo que habla No, como lo dicen ¿Qué le parece? Dicen que planten la tierra Esta de mierda no crece Es más, solo tú muestras de lo que carece Y te sientes orgulloso Porque al tres cagas a veces Por eso Trujillo nunca crece Eso me daría vergüenza Me dice vamos y yo no la piensa Diez, te toco de nueve Porque esto se mueve como la influenza Espera que solo la piensa Espera que solo la prensa Espera que solo declaran para refer Efe, esa no es la prensa Esa no es la prensa Porque este rapero te jure sin oportuno Por eso se paran al frente los tres Y se van juntitos con rompir el culo ¿Qué carajo? Rompen rango tres Eso suena nulo Necesitarías tres rango uno Para aspirar a llegar al uno Y ese soy yo Y esa es mi voz Y ese es mi flow Y eso lo hice a punta de esfuerzo No me lo regalo ningún bro Joder perra, tú sabes que no Este rapper se esforzó Soy el único que le puso confianza Cuando la plata no le alcanzó Cuando la plata no le alcanzó Si la pasa bebé Se la paso a mi hermano Cada vez que yo salgo Saben de que soy insano Y mato a los sanos Ustedes son pavos Pero yo nunca la clavo ¿Sabes cómo acabo? Pregunta mi hermano Yo no puedo ser juzgado Ser por Dios No me puede juzgar A alguien que nunca ha sido humano Salgo y lo paso En mano en mano Si lo paso seguro Lo paso tan listo Soy un veterano y asisto Pregunta a tu hermano ¿Me has visto? Por eso te echo a tu visito Si me toca te vas a ir Más agujes jereados Que Cristo Hola si viene el 4x4 4 salidas totalmente libres ¿Qué chucha fue? Sí salidas Sí salidas 3 salidas 3, 2, 1, 2 Escucha el río De estos raperos Que nunca hacen nada Que bajan a la plaza Solo apuntes preparadas ¿Cómo lo sé? Papi no me digas nada Con un minuto bueno Y otro lleno de trabadas La confianza no alcanzaba Pero dejaste tu piel Entiende el it'sen Eso es parte de crecer Tú luchas mucho Por ascender A una liga de mierda Que en dos años Va a desaparecer Entonces porque vienes A tratar de puntos obtener Eso mal gasta tu nivel Tú pareces una pared Al parecer Porque eres un muro Pero no te quieres ver ¿Por qué mandas tu perro carajo? Puta con estos perros Yo me relajo Sin letras Cago tu trabajo Por querer que subas Te estás yendo para abajo Qué mala tu actitud Vienes de Destrujillo Para transformar de tu trío Eres un ladrón Al lado de Jesús Si te traes tu preparada Al menos págales el bus O págales el bus ¿Qué vas a decir? Con ese acento Tú quieres transmitir Yo no quiero puntos Solo vengo por cumplir Y también para no dejarlos cumplir Manos Si no quisieras puntos Porque eres zarado De bajar a un evento Donde los han regalado Encima cuando pierdes Todo enojado Siempre la misma mierda Con el jurado Sea malo o bueno Nunca queme el resultado Él paró el bus Como un muchacho provinciano Ha caminado tanto Que en los pies ya tiene callos Este es de muchacho provinciano Tengo tantos callos Que hasta camino sentado Este tonto Solo se va acomodado Y si de perfil te bajo Porque estoy de lado Hey, qué engaño ¿Por qué caminas sentado? Con razón cocafú Te cerraste en el baño No me parece extraño Si quieres hablarme grueso Al menos date un baño Un baño del caño Que se apunta Son seis, diecinueve Ya hay seis de diecinueve años Que te apunta Y eso no es un rey misterio Si no sabe la suma Procura ir al colegio Que esa trabada Los representa Entonces ¿Qué hermano? Eso no sabe a menta Que nos quejamos Eso no representa Pero pasó un año y medio Como pa' que se den cuenta Tiempo Fuerte la palma Fuerte la palma Fuerte la palma ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué llamo que tal? Esta es la primera semifinal Fuerte en sus palmas Nero A la semifinalita Go, go, go Aquí está el perro Bu, bu A la cuenta de 3 2 1 La lleva a Lixen A esa Yes, grab ¡Gracias!